¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video del día de hoy. Pues bien amigos, en el video del día de hoy nos acompaña por acá el buen Roy. Y pues hoy se trata amigos que nos acaba de llegar un paquete de Sabanini México. Nuestros amigos de Sabanini nos acaban de mandar las paletas para el Cupron. Y pues bien amigos, quédense hasta el final del video para que vean qué tal queda. Y pues para que dejen su comentario y su opinión de cómo se ve el Cupra con sus nuevas paletas de cambios. Así que quédense hasta el final del video. Pues bien amigos, ya estamos aquí destapando nuestras paletas de Sabanini. Vean, vienen así en su cajita. Y pues vienen las dos paletas obviamente. Y trae su herramienta, bueno es una llave Allen para la instalación. Y trae tres tornillos, solo vamos a ocupar dos. Pero pues supongo trae uno por si llegas a perder el otro. Pero pues la verdad están bastante bien, se ven de bastante buena calidad. Y pues yo siento que están a ver bastante, bastante bien. Entonces pues vamos para el Cupra y ahorita vamos a proceder a instalarlas para que vean. Y me comentaron que es bastante fácil, les espero no tener problemas. Y pues bien, vamos a proceder a la instalación. Pues bien amigos, ya estamos aquí en el Cupra. Y pues vean, así es como se ve ahorita. Para que veamos el antes y el después. Estas son las paletas, ¿a dónde vamos a instalar estas? A ver, pásamela de este lado, Roy. A ver, ayúdame deteniendo esto, por favor no se me vaya a perder. Vamos. Miren amigos, así es como quedan. Ahí ya se ve la diferencia. Obviamente pues hay que instalarlas bien para que no se muevan. Y pues no hagan ruido. Pero pues bien, vamos a instalarlas. Es bastante fácil, bueno se ve bastante fácil. Nada más que estamos viendo que va a ser un poquito complicado. Porque vean, por aquí trae los hoyitos. Y obviamente ya al entrar, va a ser un poquito difícil con la llave. A ver, muestra la llave, Roy. Como pueden ver, pues está bastante, está muy chiquita. Y pues no está tan larga. Entonces pues, ahorita a ver cómo lo ponemos. Entonces vamos a proceder a montarla. Y que romido. Y pues bien amigos, como se los mostré en el clip pasado. Vean, así es como se ve. La palabra correcta según yo son extensiones de paleta. Y pues vean, así es como se ve original amigos. Si trae sus paletas. Pero vamos a poner las extensiones. Ponerlas es fácil. El problema es apretar un poquito el tornillo. Porque como pueden ver, la llave la mina muy cortita. Pero ven a ver, acércate el halito para que vean cómo se pone. Las vamos a poner amigos, de afuera hacia adentro. Así como pueden ver, así de afuera. Y aquí vamos atrás, le vamos a dar un clic. Ahí ya dio el clic. Si se alcanza a escuchar el halito o no? Si. Miren, ahí ya queda. Ahí ya no se cae, pero obviamente oigan este ruido. Es molesto. Vamos a ponerla del otro lado. Pásenla, Roy. De igual manera amigos. Vamos a ponerla así. Y va a entrar de adentro. Ahora sí que así. Como va. Esto es lo que entra primero. Y pues vámonos. Y ahí del clic. A ver, muestra la cara al halito enfrente. Y van amigos. Ya que está así. Ya que entró. Ya nada más. Ya que entró acá. Ahí está. Ya nada más le hace el clic acá atrás. Ahí ya dio el clic. Y pues ya agarraron amigos. Como les digo. Pues esta es la vista que tenemos. Y así es como se ven. Dejen que enfoque un poquito la cámara. Se desenfoco. Ahí está. Vean la diferencia amigos. La verdad es que se ve bastante, bastante bien. ¿Qué opinas tú mi buen halito y tú mi buen Roy? Si lo resalta mucho el volante. ¿Resalta un bueno? Y es lo que sea bonito. Pues bien, entonces vamos a proceder ahorita a apretar los tornillos. Y pues a ver qué tal nos queda. Pues bien amigos. Ya quedaron instaladas. Nos costó un poquito trabajo. Pero la verdad es que. O sea, no es tan complicado agarrándole la onda. Nosotros optamos. Como pueden ver al principio les mostré la llave Allen. Y este lado cortito. Le faltaba muy poquito para llegar. Entonces optamos por cortarla. Aquí venimos con el buen Charlie. Nos prestó su. Tiene como un esmeril de banco. Y pues la cortamos. Vean. Cortamos casi a la mitad. La llave Allen original que trae el kit de las paletas. Y pues ya no nos costó nada de trabajo apretarlas. Ya quedaron súper bien apretadas. Vean. Ahí se alcanza a ver. Esta es la parte que se une. Y pues ya quedó súper bien bien apretado. Entonces pues ahora sí ya no hace nada de ruido. Y la verdad amigos. 10 de 10. Pues vamos para la casa. Déjenme leer las gracias al buen Charlie. Y ahorita continúo con el video. Pues bien amigos. Ya estamos aquí en casa. Y vean. Vean qué bonito se ve amigos. La verdad es que es un cambio brutal. Es un cambio de 10. La verdad no es tan difícil la instalación. Las instalamos en. La bronca fue que nos complicó un poquito. Como se los dije con la llave Allen. Pero pues ya la modificamos. Y quedó bastante bastante bien. ¿Qué opina mi buen Roy? De la modificación que le hicimos. Pues la verdad. Estéticamente sí se ve muy padre. Sí se ve padre. Ahí está amigos. ¿Qué opinan ustedes? Díjenos en los comentarios si les gustó el cambio. Si creen que vale la pena. Si creen que no vale la pena. Y pues para los que quieran contactar. O que quieran adquirir estas paletas. Hay muchas distribuidoras. Espero. Me escriban directamente a la página de sus amigos de Sabanini México. Y ellos les van a dar costos. Depende del auto que quieran. O para el auto que las quieran. Pero la verdad. 10 de 10. Son de bastante buena calidad. Y pues muy 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 recomendables. Vean. Se ve bastante. Como que se ve más deportivo. ¿No güey? Sí. A mí me encantó amigos. Y pues ahora sí amigos. Muchísimas gracias por caerse al final del video. Y con esta imagen nos despedimos del video. 10 de 10. Y muchas gracias a nuestros amigos de Sabanini México.